¡Vamos a tener Rebelde Primera Dama! Una Primera Dama Rebelde. Exactamente, pues ahora el esposo de Ana y Manuel Velasco está haciendo campaña para elegirse como presidente de México. Y ha estado bastante expuesto ante la prensa. Y precisamente ayer, en vez de preguntarle, ya saben, sobre las propuestas de campaña, sus intereses para el país, todo el mundo quería saber sobre el regreso a los escenarios de su esposa con RBD. Ya saben ustedes que muy pronto inicia la gira. Y esto fue lo que él dijo. Yo lo he dicho, ahorita vamos a apoyarla a ella mucho también con su gira. Como familia, ella siempre está para nosotros, para sus hijos, para mí. Y la apoyamos con todo en su gira. Desde que estuvo con Karol G, ella volvió a vibrar los escenarios. Yo la acompañé, se me puso la piel chinita de la emoción. Y fue un momento muy emocionante. Y de ahí ella decidió volver a participar junto con sus grupos de RBD en los escenarios. ¡Qué chistoso! ¡Qué lindo! Él hablando de RBD y todo el mundo atrás. ¡Ay, pero es muy bonito! Me queda claro que la quiere mucho. ¿Anaí o él? No, pero tú le dirías de broma, Vero. Pero Manuel Velasco, esto le va a ayudar muchísimo. ¡Claro! Porque es muy querida, Anaí. El pueblo la quiere mucho. El pueblo es quien va a votar por Manuel Velasco. Su marido es su fan, qué belleza. Bueno, no es el único candidato, ya saben, Lili Tellez también se está lanzando a cambio. Data, Santiago Krill también. Entonces, todos están empezando a presentar su campaña. ¡Que viva el triunfo, amor! ¡Excelente, excelente! Bueno...